Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, jueves 5 de octubre del año 2023, jueves 26 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, la iglesia recuerda y celebra hoy a Santa María Faustina Kowalska. Las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de Neemías, capítulo 8, versículos del 1 al 4, versículos del 5 al 6 y del 8 al 12. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén, e inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicaban el sentido de suerte que el pueblo podía, comprendía la lectura. Entonces Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote, y Escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole, No lloren, porque este día es santo. No estén tristes, y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada, e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Neemías y Esdras son los encargados de la reconstrucción de Jerusalén, recién llegados de la... recién llegados de haber sido esclavos durante un tiempo del pueblo asirio. La lectura de la ley les da un claro sentido de cuál es el compromiso que el pueblo tiene y cuál es el compromiso que Dios tiene para con el pueblo. Se preparó un lugar especial, se hizo un lugar especial, y ese día se consagró como un día especial. El lugar que se preparó es el equivalente a lo que nosotros tenemos hoy, el día, el ambón. Es el lugar donde se lee la palabra de Dios. Es el lugar donde se alimenta el pueblo espiritualmente. Es la mesa de la palabra. El pueblo lloraba. El pueblo sabía que la ley era muy clara, que la ley era específica porque los levitas la estaban interpretando, la estaban explicando. Y es por eso que ellos en ese momento se sentían tristes, porque las historias de salvación, las historias en las que el pueblo caía, y la historia en la que el pueblo se volvía a levantar ante una promesa y volvía a caer, era parte de lo que ellos veían, que no estaban haciendo correctamente. Sin embargo, los levitas les decían, hoy es un día especial. Vayamos, hagamos fiesta. Demos también de lo que tenemos a aquellos que no tienen. Compartamos parte de lo que tenemos a aquellos que no tienen. Ese es el sentido de este día, y es el sentido que le está dando esta lectura. Del evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Designó el Señor a otros setenta y dos discípulos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envió como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, Que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad, donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Cúrenlo a los enfermos. Que haya, y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad, y no lo reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado en los pies, nos los sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Tres ideas básicas en esta lectura. La primera es cómo Jesús designa a otros 72 discípulos y los manda por delante de dos en dos. La lectura de ayer antier, ya veíamos que había mandado a gente, y en un pueblo de Samaria, no los quisieron recibir. ¿Y cómo es que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los recién llamados hijos del trueno, levantan esa consigna y dice, ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Y Jesús los reprende. Bien, aquí vemos otro envío, 72 discípulos, que van a ir de par en par. Esa es la primera idea, porque dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a los campos. Está pidiendo que la reflexión de la palabra, que la entrega del Evangelio, aquellos llamados del camino, vayan y prediquen la palabra de Dios. Y luego les da una serie de instrucciones. No lleven nada que les estorbe, ni nada que pueda ser una distracción. No lleven dinero, no lleven morral, no lleven sandalias. No se detengan a saludar en el camino. Vayan y prediquen. Y esto de saludar es el término, no se distraigan con otras ideas. No se distraigan a hacer alegatos que no les van a conducir a ningún lado. Ustedes vayan y prediquen la palabra. Vayan y prediquen lo que aquí hemos platicado. Que a fin de cuentas, la providencia estará con ustedes. Y donde vemos la providencia, ahí donde dice la paz reine en este hogar. Si la paz reina en ese hogar porque son amantes de la paz, sean bien recibidos. Y ustedes también reciban con bien aquellos que le dan el descanso, la habitación, el alimento, la comodidad que les puedan dar. Eso es recibir en paz también lo que se les está dando. Y al último, viene también un elemento importante. Si en aquella ciudad, si en aquella casa, si en aquel poblado no lo reciben, sacúdanse hasta el polvo de los pies en señal de protesta y aún así, anúnciales que el reino de los cielos ya está cerca. Hermanos, tenemos que ser como estos 72 discípulos. Salir todos los días en la providencia del Señor. Anunciar el reino a lo mejor no de palabra, pero sí de gesto, sí de acción. Que vean que los demás estamos trabajando por el reino de Dios. con la palabra de Dios, con las ideas y los conceptos de Jesús el Cristo. Que así lo vean, que así lo interpreten, que así lo hagamos nosotros. Hermanos, Dios los bendiga.